No me siento en un momento de nada sin descanso No me siento, mi cuerpo está dormido No recuerdo ni cuánto ni cuándo me río He metido en un baile que sin querer Me descontrola y me desconcierta y debe ser de tanto, bebé No he dormido y hace un tiempo de esto ir No he dormido, bailo y lloro, canto y río y confío Pero no he dormido No sé si correr y crecer va en unido Dame aire y que luego cante que no te ayudo Y calma en lo que me falta para cantarle a mi alma Calma y pensar en nada y estar despierta y revienta Lo que está en el barro, lo que está en el barro, lo que está en el barro Duerme y despierta Bailo y lloro, canto y río contigo Pero no he dormido Pero no he dormido No sé si correr y crecer va en unido Dame aire y que luego cante que no, que no, que no te ayudo Calma lo que me falta para cantarle a mi alma Calma no pensar en nada y estar despierta y revienta Lo que está en el barro, lo que está en el barro, lo que está en el barro ¿Amén? No sé si correr y crecer va en unido Dame aire y que luego cante que no te ayudo ¡Gracias!